Así tocan la banda típica, la voz del Padre Eterno, en producciones musicales, la voz peruana. Así, así. Arriba, Pindoé, Guadalama, Churumayo, Palsas, Choloque, Chiple Limón y todos sus caseríos. Que baile y que goce la familia Aguilar, en Santa Cruz de Cuterbo. Ahí está bailando la familia Peralta, en Jaén. En San Marcos saludamos a la familia Álvarez y a la familia Velázquez por Oxamarca. Y saca a tu parejita, Juan Marce y Esposa, Isidro López por Cuspanta. Eso, hey, 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 así, así. Que bien baila, Ferencio Camones y María Alvarado y Carlos Atalaya, salud, salud, por Sorochuco. Eso, arriba los pañuelos. Baila, 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 Benjamín Villanueva y Eugano Acercado. Launcio Quiliche y Julio Chacón. Eso, hey, 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 hey. Con producciones musicales, la voz peruana. Que bien baila Gerson y Jeffrey Aguilar Así, así, así A bailar la familia Linda Anastasio En Piura Santa Cruz de la Unión Así, así Recorriendo Con estas provincias De nuestro departamento de Cajamarca Que bien bailas Con los conquistadores de corazones Ahí vemos la familia bailando La familia Terrones Búscale, 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 búscale Así, chotonita ¿Cómo bailas? Arriba los pañuelos Toda esa gente Solo chupina